Ahora habrá ADC con 3000 de vida, gracias a la sobrecuración y la sanguinaria. ¿Por qué? Pues la sobrecuración pasará de dar un escudo de 10 más 9% de la vida máxima a 20 que escala a 300 segundos nivel. Antes el escudo era de hasta 190 en situaciones normales, por lo que es un gran bufo. Además, la sanguinaria, aunque es nerfeado su robo de vida, su escudo pasará de dar 50 a 320 segundos nivel a 180 a 450, así que son de 130 puntos de diferencia. Por lo que hagamos cuentas, son 300 de vida por la sobrecuración más 450 de la sanguinaria, así que tendremos un total de 750 de vida extra en forma de escudo. Así que imagínense, en late bajarse una ADC de 100 a 0 va a ser más difícil, lo siento por los asesinos. Pero, ¿qué pasa con los campeones que prefieren llevar concentración profunda de runa por el gran gasto de mana que tienen? Pues la mayoría de esos tiradores serán bufados en cuanto a su mana y escalados de mana con el nivel, por lo que pueden llegar a prescindir de concentración profunda, así que punto para los ases. Espada de rey arruinado hará 9% de la vida actual en lugar de 8. No parece tanto, pero un punto es un punto. Será muy útil para bajarse a sus tanques. Aún así, no vale la pena con Jin. Dejen de armarse la rey arruinado con Jin. Y otro par de objetos importantes son el filo del infinito y las cuchillas de Navori. Ahora necesitan solamente 40% de crítico para activar sus pasivas, por lo que comprarles de segundo ítem ya no va a ser tan loco. O de primer ítem si vas con Johnny o Yasuo, porque su pasiva les da probabilidad de crítico extra. Así, porque sí, de gratis. Y otro campeón que lo puede comprar de primer ítem, pero más difícil de activar, sería Tryndamere con su furia. Ahora vamos con los luchadores. Ellos son los que van a sufrir. A ellos les eliminan el Omniprismo de la Hidra Borás, Fawcys de Malmortius y el Eclipse. Así que sufran min a Trox y luchadores. Aún van a pegar y aguantar a lo maldito, pero no saben lo curar. Así que chales por ellos. Esos son los cambios más importantes del próximo parche. ¿Qué piensan de él? Escribanlo aquí abajo en los comentarios.